Amigos, vamos a rezar, a aprender y a divertirnos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias por reunirnos en este día como familia para aprender más de Ti y crecer juntos. Amigos, acompáñanos y ayúdanos a comprender lo que Tú nos quieres enseñar. Amén. Buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy la apostolada Rosaria en familia quiere compartir con ustedes una historia. Deben estar muy atentos, ya que haremos unas cuantas preguntas. Entonces, empecemos. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las pidan? Completa la frase. ¿Acaso darían a su hijo una piedra cuando? A. Les pide pan. B. Se porta mal. C. Les pide dinero. La respuesta es... A. Cuando les pide pan. ¿Verdadero o falso? La lectura dice... ¿Le darían una culebra cuando su hijo pide pollo? La respuesta es... Falso. Es cuando le pide un pescado. Completa la frase. El que busca, encuentra. Y se le abrirá la puerta. A. Al que grita. B. Al que golpea. C. Al que llama. La respuesta es... C. Al que llama. Quien contempla a Cristo, recorriendo las etapas de su vida, descubre también en Él la verdad sobre el hombre. Realmente, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Hijo, del Dios encarnado. C. El rosario nos ayuda a abrirnos a esta luz. C. Siguiendo el camino de Cristo, que ilumina el camino del hombre redimido, nos situamos ante la imagen del verdadero hombre. C. Al contemplar el nacimiento de Cristo en Belén, descubrimos el misterio sagrado de la vida. C. Mirando la casa de Nazaret, conocemos la verdad y el origen de la familia en el plan de Dios. C. Escuchando al maestro en los misterios de su vida pública, encontramos la luz para entrar en el reino de Dios. C. Siguiendo sus pasos hacia el calvario, comprendemos el sentido del dolor que salva. C. Y contemplando a Cristo y a su madre en la gloria, podemos ver la meta a la que estamos llamados, si nos dejamos sanar y transfigurar por el Espíritu Santo. C. De este modo, se puede decir que cada misterio del rosario, bien meditado, ilumine el misterio del ser humano. C. Padre Dios, te damos gracias por este momento en el que hemos podido compartir como familia. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Bendícenos y mantén siempre unida a nuestra familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La familia que reza unida, permanece unida. La familia que reza unida, permanece unida.